Te amaré por siempre, mamá, llego temprano, casi al descuido, y el verdoso parque de paz Me recibe en silencio, conozco el camino, más el dolor, va conmigo, y en un grito nostalgioso, intento preguntar, ¿por qué te has ido, mamá? Casi como una ceremonia, en mi mano, tus flores predilectas, pin y pollos, de rosas rojas, y en la otra, un rosario, y mil recuerdos Cierro mis ojos, mientras, fluyen saladas lágrimas, que se pierden en el césped, de rodillas, ante tu lápida Si me faltas, madre, ¿te lo has preguntado? No fue suficiente, soñarte un par de veces, ni escribirte poemas, que nunca leerás Dame fuerzas, madre ángel, que más años, me debilitan Acariciando esta tumba, temblorosa mi mano, intento aferrarme en la fe, y solo llanto consigo Perdona, madre adorada, si esta tarde no soy, tan fuerte como quisieras Solo quería que supieras, que el cielo, se me hace gigante, si tan solo pudiera mirarte Madre, ven por favor, un momento, acaricia mis cabellos, sopla, mis rodillas raspadas Estruja los dolores de mi alma, y cuando te vayas, besa despacio mi frente Que yo, a ojos cerrados, te amaré para siempre, mamá Autoría de Alfredo Pablo Espeche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!